el perejil petrocellinum hortense propiedades terapéuticas aperitivo antioxidante es decir que retarda el envejecimiento de la piel anticancerígeno gracias a la mirecetina permite ayudar a la prevención del cáncer a la piel y la mirecetina de las semillas a ayudar a prevenir tumores al hígado depurativo diurético estimulante general hemagogo es decir que aumenta el flujo menstrual ayuda a la circulación sanguínea a combatir edema que es esto acumulación de líquido visible en la piel para la oliguría disminución de la orina para la prostatitis que es la inflamación a la próstata para el meteorismo que es una acumulación de gases en el intestino también es un quimio protector como si fuera poco posee apigenina en grandes cantidades por lo que previene el cáncer al seno sirve también para disturbios genitourinarios y externamente tiene propiedades sirve como antineurálgico para la hipogalactía es decir que inhibe la portada láctea contraindicado a personas que están dando de mamar es oftálmico para la picadura de insecto y para las contusiones modos de uso primer modo de cocción 50 gramos de raíces secas y desmenuzadas en un litro de agua fría hervir por 10 minutos reposar por 15 se toma cucharadas a intervalos regulares una sola taza al día segundo modo infusión 60 o 70 gramos de raíces secas y desmenuzadas finas en un litro de agua hervida se reposa por media hora tapado se toman tres o cuatro tazas bien distantes durante la jornada tercer modo infusión de hojas 30 gramos de hojas secas y machacadas en un litro de agua hirviendo reposo por un cuarto de hora y colar se toman tres o cuatro tazas al día cuarto modo jugo el jugo de la planta fresca se obtiene machacando una cierta cantidad de hojas hasta reducirlas en pulpa se mete la pulpa obtenida en una tela robusta y por torsión se exprime el jugo se toman tres a cuatro cucharas al día puro o diluido en agua u otra bebida quinto modo polvo machacar las hojas secas hasta reducirlas en polvo finísimo se toman dos o tres cucharitas de polvo fino al día diluido en una bebida o mezclado con miel o mermelada sexto modo infusión de semillas una cucharadita de semillas machacadas en una taza de agua hervida se deja reposar por media hora se toman dos o tres tazas al día después de las comidas combaten y previenen meteorismo flatulencia y ayudan a la digestión séptimo pulpa machacar la parte verde de la planta fresca se aplica directamente sobre llagas heridas contusiones para frenar la portada de leche para los abscesos infección inflamación a veces en con forma de pus para las neuralgias también para las neuralgias dentales octavo modo colirio el jugo de la planta fresca se usa como oftálmico para las inflamaciones a los ojos se introducen a ambos ojos una o dos gotitas dos veces al día se debe usar frascos y tela esterilizados condiciones de higiene máximos y atención porque la planta del perejil es simile o parecida a la cicuta que es venenosa por lo tanto usar semillas seleccionadas noveno y último modo alcohol aturo diluir en partes iguales el jugo de la planta fresca con alcohol puro ejemplo 50 ml de jugo de perejil con 50 ml de alcohol puro sirve para los dolores neurálgicos se aplica directamente en las partes adoloridas y nos vemos en un próximo vídeo chao